Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber y que tu estés aquí bebe Quiero beber y que tu estés aquí bebe Hola Nobelis, ¿Cómo está la mejor familia de YouTube? Hoy, la gente ya la sabe, ya sabemos, es una sorpresa Pero pues, ya sabemos dónde vamos Hoy les vamos a llevar a un cine El cine más lujoso del mundo Está localizado en la plaza Bueno, el centro comercial más lujoso del mundo Vamos a ver, es considerado esto como suites Entonces, vamos a ver la diferencia de un cine normal Vamos a ver si vale la pena también Sí, sí, sí El costo de esto es más o menos cuarenta y tantos dólares Entonces, puede ser interesante Pues que los acompañe para grabarles Y pues, qué tan chidos son, qué tan épicos son Y pues bueno, va a ser interesante Ahorita estamos un poco tarde Porque pues, tenemos que irnos como ya Nos tomamos una siestecita, Romelis Como de una hora más o menos Porque nos levantamos muy temprano Todos los días, es como las seis de la mañana Nos dio sueño y hoy te llevamos un poco tarde Pero no se nos da la unidad del intro Para decirles dónde vamos Pero, antes de comenzar Dejen su like, suscríbanse A nuestra cena sin horas Dejen también tu comentar Para darle un corazoncito de ver Así es Pues bueno, no se diga más ¡Comenzamos! Bueno, bebés, ahorita ya estamos tarde Pero... Super tarde Mi flaca, ella se anda quedando dormida Romelis Se lo que me levanté y me levanté enojada Como no... Si no duerme bien, ella se siente como enojada Entonces, tiene que dormir super bien ¿Quién me entiende? Por favor, comiente a las mujeres que me entienden Por favor Roberto, si duerme una hora, le está bien al 100% Si yo duermo una hora, me enojo Porque necesito como todo el ciclo Como que sin parar La verdad ocupa 20 horas Pero está bien Ya vámonos Ya nos vemos Pero yo ahora sí Vamos tarde, güeyes ¿Ya ven? Todo un padre ya Era por nuestra culpa, la verdad Sí Pues llegamos al estacionamiento, Romelis Ve la torre grandísima, hermosa Momento de ir al cine Se ve bien bonito ahorita Sí, se ve muy a gusto El clima ahorita está relax Pero cuando quiera que mira uno Edificio Sí, me encanta Ya voy con ya, tu padre Sí, la verdad que tu padre está hermoso Bueno, vamos allá Que el pueblo es grandísimo Una de las cosas que uno encuentra En este centro comercial Es mucha gente Como de la Que son originarios de aquí ¿Verdad? Como traen muchos vestuarios así Blancos O la mujer es el negro Que pues oscura todo Pero encuentras mucho aquí En el otro lado Cuando estamos quedando Nosotros en la marina No miras mucho así, ¿verdad? No Como que aquí es tu lugar como favorito Sí, sí Pero encuentras mucho Vamos a enseñar Aquí ven unas que son aquí de Juntas Por regular Mira, a ver si vienes aquí Los brothers de acá De blanco A mí la verdad me gusta mucho Se me hace chido Siento como que no te estresas De qué ponerte Imagínate, nomás te levantas Y te pones una camisita por debajo Y relax Entonces pues no No te estresas De qué voy a poner el día de hoy Ay, no sé qué ponerlo Yo estoy bien feliz Sí, yo creo que también a mujeres Porque imagínate Pues siempre es el mismo vestuario Probablemente Y no va todo Va tanto Sí, sean diferentes De verdad Pero se miran igual Y después de que no Eso era la solución Para mi flaca Que es adicta a comprar cosas Ok, casi casi corriendo Para llegar aquí Fue más o menos Como un kilómetro Está tan grande El centro comercial Nos aventamos como Ocho minutos Que pero caminando Como bien rápido Entonces Vamos a ver Creo que podemos entrar directo Ya compramos los boletos Por ahí Pues deberíamos No deberíamos por qué formarnos Ya que nosotros Pues compramos los boletos Es que hay diferentes ¿Verdad? Puedes agarrar los baratos O los suites ¿En los suites te llevan De afuera a comprar los baratos? Sí, creo que sí Eso puede ser extra Sí, por eso imagino Que es el extra Vamos a ver Ok, de hecho hay muchas opciones Está el 4D El normal El junior De hecho es como si fuera Así como un motel Pero nos mandaron a este lado Ok Está grandísimo Este centro comercial Que hasta hacen un cine muy grande Muchas, muchas elecciones Y ese sería el bueno Se me olvidó que traje agua No sé si me la van a tirar Sí, ¿verdad? Dice Real Platinum Suites Vamos a ver Qué elegancia la de Francia Pues ya hemos entrado por aquí Oh, ocupo el Dale sin código Está en el celular Y ahí pues Tenemos que seguirla a ella ¿Cuál es el clima? Sí, ¿verdad mi amor? ¿Cuál es? Sí, de verdad que sí Bueno Deberían de ser como el de ¿Cuántas personas? No, no sé como 3 salas, ¿no? Sí, está grandísimo Bueno, está grandísimo Porque me imagino Que las otras salas Las que son para más personas Son más grandes Pero bueno Nos estamos siguiendo a ella Vamos tarde Me hubiera gustado Ya era un poquito más temprano Ya empezó la película Pero ya no sé si esto Aquí te dice cuál es Ya nos vamos a mirar Ya no miro Ok, no me lo hice No me quitaron la agua Vean Aquí para que puedan ver Más o menos Pues es como si fuera Aquí llamas Si quieres llamar Aquí está el menú Vamos a ver Tienen un menú Vean nomás Qué bueno A la madre Este menú Se mira bien Se mira variedad Ahorita que tengo hambrita Después de esta dormidita Se ve Uy, no Se ve Miren que nosotros Creo que no la podemos quitar Ya llegando aquí Ya no la podemos quitar Creo que Bueno De hecho sí tienen mucho espacio Y más Quiero no hacer mucho ruido Porque la película Está a punto de empezar Pero Déjame encuesto Para que puedan ver Ustedes con lo que no se puede encuestar Grabas No No, no le sé Ok Elegancia Ya se está moviendo El sillón Nada más que Roberto lo sabe No, que no le sé Ahorita lo podemos decir Como Ahorita la pregunta Ahí, ahí, ahí Hasta atrás Ok A ver Les cuento que yo he ido A otros que son muy bonitos Como en andares Y vieras que en andares Vieras que Se va andando ¿Verdad? Se va andando más o menos Solo que aquí sí se mira Un poquito más fancy Porque no tienes a otra persona Al lado Tienes como que en una Luga Como más privado Porque vean De este lado No hay nadie Aquí yo estoy Creo que de hecho No les molesto a nadie Con mi luz Porque Enfrente Este es el espacio Es una cajita Está a gusto Entonces vamos a pedir A ver, déjale Le pongo aquí Voy a pedir algo Ok Y también este Para que miren que los dos Tenemos hambre Vamos a ver Qué tan rápido Es el servicio También para ver eso Y contarles a ustedes Esta tarde Ya no hace mucho ruido Porque ya Ya empezó La película Estamos viendo la vida ¿Cómo se llama esta? Con versus concilar Con versus concilar Pues ya estamos ordenando aquí Fueron bastante rápidos Para venir Y tomarnos la orden Vamos por acá Bueno bebé Esta película Tiene los subtítulos En árabe Por si no saben inglés Bueno Bueno Hoy no fui al baño Y así es Como se miran Estos baños Bien bonitos Y bueno Tienes tu propio baño Esto es un baño regular Y nomás Cieras la puerta Y pues no escuchas Nada de afuera Y se mira bien bonito Aquí tienes su Toilet Tienes para lavarte Ahí abajo Porque aquí Es la costumbre de usar Esto cada vez Que vas al baño Y pues es algo Que pues Pues nomás Sí sirve Así sirve Y así es eso Porque hay unos baños Que no tienen automáticamente Y cuando le empujas Nomás sale el agua Como arriba Y te sorprende Pero pues aquí Está una rosita Todo bien bonito Y aquí estoy yo Con mi peloto loco Pero está bien Pero ahorita nomás Les quería enseñar el baño Porque pues se miraba Bien bonito Y ahorita voy otra vez A mirar la película Porque pues ya empezó Vámonos de ver Y algo que se me olvidó Decirles Es que Tengo un suéter En Dubai Aunque hace un montón De calor Porque aquí En el centro comercial Está friguísimo Como está bien helado Aquí Por eso me trajo Una suéter Porque las dos veces Que ya he venido Estoy con muchísimo frío Y caminando así Y dije No Esta vez más inteligente Voy a llevar mi suéter Ok Pues bueno Ya han llegado Los ordenamos unos adamames Vean nomás Bueno Pues ya llegaron las cosas Vean nomás Que está bastante rico Estas opciones Los adamames Y flaca unos chicken tender Uy mi amor Se ven muy ricos Las hamburguesitas Son súper chiquitas Pensé que iban a ser más grandes Pero vean Están chiquititas Pero se ven ricas Pues ya hemos terminado La película Y la verdad que Estuvo muy cómodo Creo Estuvo muy buena la película La verdad Y pues ya la disfrutamos Estuvo bien El servicio estuvo rápido Sí hubo un poquito más Como que de comida VIP Sí Es así Y pues en sí Nos gustó Un poquito frío Nada más Siento como que Y esta que traigo Para la otra Traigo una cobija Sí la verdad que Como que si tengo más frío Aunque aquí en Dubái Afuera hay mucho calor Adentro Mucho fresco A ver si nos ponemos En perros De tantos cambios de clima Que tenemos por aquí Pero Creo que le das Yo como un 9 de 10 Tal vez Sí verdad 9 de 10 Sí Y vean que Andares Este En Guadalajara Está igual Casi los igual Probablemente Se mira más fancy ¿No? Sí no Se mira más fancy Pero se siente igual Que la verdad La verdad Se siente como igual Mucho más caro Pero Pues bueno Es Dubái Chavales Miran que todos comieron Y miran que todo el desmadre Que dejaron Mira yo también Mira yo también Mira aquel lado No no También nosotros Le damos mucho desmadre Sí le dimos Allá Sí Bueno bebés Aquí estamos Y miren Como quedó Roberto Después de estar en el cine Todo manchado Parezco un niño Quedé todo sucio Pero es que la película Estaba muy a gusto Y muy cómoda Y estaba muy oscura Entonces no podías mirar ¿Qué andabas con mi vestido? De verdad No puede ser nada Pero Bueno pues Estamos disfrutando Y después de una buena película Tenemos que venir A un buen lugar Vean nomás Como se ve Hermoso Se mira bien bello El edificio más alto del mundo A ver si se mira el lombradito Algo que he notado Es que muchísima gente Todavía despierta Son a las 12 Y miren Está llenísimo Miren nomás Romelis Tore Más grande del mundo Burj Khalifa Creo que porque ya son Pasan de las 12 Ya no tiene como Muchas lucecitas Y está prendido Ya es noche Porque pues bueno También tiene ahí Creo que es hotel Y también tiene La pagan a las 11 ¿Sí? No sabía Pero pues bueno Es bueno venir a Dubái Siempre recomendás Como en las cosas Que si algún día Vienes a Dubái Tienes que venir aquí A mirar la fuente El baile de la fuente Y el Burj Khalifa Y relajarnos un poco ¿Qué tal? ¿Te están gustando las aventuras aquí? A ustedes Romelis Les están gustando Déjenme en los comentarios A ver si Dubái A mí Dubái me encanta Mi tercera vez Y creo que sé que voy a regresar Probablemente en un futuro Muy bonito la verdad Y siempre me la paso a gusto Muy recomendado que vengas Como de entre noviembre Y abril más o menos Porque ya después Se pone mucho calor Pues ya nos vamos de por aquí Ya disfrutamos Una buena película Un buen paisaje La vista de la torre Está bien hermoso Y lindo Sí La verdad que sí Ahorita estamos cansados Yo estoy rando cansado Romelis Y es muy incómodo Atraer cubrebocas Cuando hay tanto cambio De temperaturas En estos lugares Pero pues ven Frío Y luego calor Y luego frío Sí, sí, sí De repente Por ejemplo Estamos frescos Y ahorita después De pasando esta puerta No sé ¿De ver el calor? Aquí ya entramos al calor Aquí ya entramos al calor Y pues bueno Ayúdanos Respira un poquito Y luego 5,000 dígamos 5,000 dígamos ¿No? Y tanto el cubrebocas No, yo creo que ya Se andan calmando un poquito Nos dijeron los locales Que ya No son ya tan estrictos Ahorita ya con el cubrebocas Como eran al principio Vean nomás Romelis Mi flaca Relajándose En la arenita Muy rico La verdad Que está el paisaje Vean nomás Por todos lados Pues las casas Aquí están muy relajadas Creo que Es un buen lugar Para uno Tener su casa Como de retiro Imagínate En la parte de atrás Tienes la playita Rico A ver flaca Vete los piesitos ¿Qué tan frío está? ¿Está bien o no? Honestamente Está fría para mí ¿Estás fría para ti? A ver Voy a aclararla yo Uy Sí está fresca Pensé que iba a estar Un poquito menos Me puedo acostumbrar Tal vez en las horas Altas de calor A ver ¿Tú cómo la sientes bro? Mi flaca La siento mucho No Está calientito ¿Antes estaba más? Ay Pero ¿Cómo se cambió De repente la temperatura? Bajó el sol Bajó el sol ¿Verdad? Bajó el calentón Bajó el calentón Mi amor ¿Cómo te está gustando? ¿Cómo va? Está hermoso Sí Tiene plato de asombrar Me de vacaciones Una vez al año La verdad que está muy bonito aquí Como dice Me gusta compartir Las aventuras Y las cosas locas Que pueden encontrar uno Como un cine tan elegante Como el que fuimos Que acaban de ver Ah padre La verdad que está muy bonito Hay muchas cosas muy interesantes Y saben que Romelis Algo que voy a hacer después de esto Hoy Aquí las sorpresas nunca terminan Mi amor Y te tengo una sorpresita Más cerradito Pero ¿Sabes qué? Eso ya va a ser para otro video Que los Romelis Dejen su like Se suscriban Dejen tus comentarios Pero dale un agradecantito Voy a llevar a un lugar Muy diferente Creo que Pues esos lugares Que no te lo vas a imaginar Como ninguno de los lugares Que te he llevado Que te imaginas Creo que ahora va a ser También muy diferente ¿Estás lista para más de rato Mi amor? Estoy lista Que te echen un sueñito Si estás cansadita O algo Tienes como una hora Luego te arreglas Te maquillas Te alistas Y te voy a llevar a un lugar Bien ¿Te gusta la idea? Sí Ok Qué chetona hermosa Romelis Nosotros nos vamos a despedir Por favor Dejen su muela Y suscríbanse al canal Si no lo han hecho Es muy importante Que suscríban Y pues bueno ¿Qué crees que estará bien Que dejen este Se han llegado a este minuto? Un emoji De una casa De una casita De una casita Ok Vamos a ver No hay un emoji De una casa Hay muchas caritas alrededor Vamos a ver Quien llegó hasta este momento Romelis Y pues Flanquita Despídete del video Para que no se pierda la traición Bueno bebés Gracias por tanto amor Y tanto apoyo Los amo con todo mi corazón Y los miro para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!